La palabra pasión como tal no la puedes definir como racional. Llega un momento en que se descontrola, pero está en cada uno ponerle límites a ese descontrol que en algún momento te llega. Soy una persona seria, siempre he sido una persona seria. ¿Y en el estadio? Se pierde, se pierde esa seriedad. Es que en un estadio uno no puede ir a estar de camisita, de que no, eh, eh, no. Uno al estadio va a sacar muchas veces el estrés, las iras, se pelea en la casa, va y lo saca allá, se pelea en el trabajo, hace lo mismo, entonces... La palabra define todo el mundo. Si tú no sabes que esto se llama, qué sé yo, salero o que está conformado por vidrio o lo que sea, no lo puedes definir. Muy pocas veces soy serio, o sea... ¿Ahorita? Claro, ahorita, por ejemplo. No, no, o sea, no, a mí me gustan las cosas relajadas, me tomo la vida así como viene y vivo el día a día, ¿me entiendes? Y esto es básicamente, o sea... Me parece que la parte que soy serio, si se puede decir serio, es... Me pongo serio, en serio, un hincha de Liga, o sea, de verdad. ¿Qué tiene el fútbol? No sé, creo que lo resumes en 90 minutos lo que pasa en la sociedad, o sea, lo que pasa alrededor de todo, lo que... Hay mezclas desde gente de dinero, gente que no tiene dinero, gente de izquierda, gente de derecha, mezclas todo, o sea, es la sociedad reducido a un estadio y a 90 minutos de fútbol. Nunca hemos hecho radio, no somos radiodifusores ni periodistas, somos solo hinchas, como bien lo anotábamos anteriormente, pero empezó a nacer. Alguna vez fuimos a alguna radio colega, nos han entrevistado y todo eso, y empezamos a poner un poquito en práctica eso, el estar en la cancha, el estar en unas gradas te quita el miedo a hablar, te quita el miedo a expresarte. El 25 de febrero ya cumplimos un año al aire y me parece que Planeta Albo fue un producto radial en el cual, o comunicacional, abrió muchas las fronteras, por eso mismo es el ámbito de ser Planeta Albo. Tener gente en Guayaquil, tener gente en Argentina, tener gente en Chile, en México, en Japón, tener gente en Europa, en España, que la vive por Liga también. La distancia no es ausencia, estamos presentes ahí, aunque sea ese espacio pequeño de dos horas que tenemos, es desfuegarlo al máximo a ver cómo la gente lo vive fuera de él también. Vámonos a México. ¡A México! Ok, gracias a todos los que nos escucharon Planeta Albo, recuerden, donde lata una U roja, ahí estará Planeta Albo. Y nada más, un saludo, pero muy, muy especial, al amigo, al hermano, desearle lo mejor, Santiago Puebla, en esa nueva etapa de su vida, para darle lo mismo, de corazón, que les vaya muy bien. Saludos. Don Puebla. Esta es la época en que mis amigos dejaron ser mis amigos para ser tus amigotes. El fútbol lo manejan los periodistas deportivos y ellos son muy, 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 muy técnicos en su tema de análisis. Nosotros no, nosotros no somos hinchas, queremos el fútbol con pasión, sin tanto técnica, táctica, el análisis, sino simplemente vamos a las gradas y queremos que nuestro equipo gane. Y es esa pasión del hincha reflejada en un medio de comunicación. Fuera de que el análisis que se haga no es pobre tampoco, obviamente tenemos alrededor de, qué sé yo, 20 años yendo a la cancha. Algo hemos aprendido. Algo se debe hacer, ¿no? Gracias, porque Planeta Albo lo conformamos todos los hinchas de liga, gracias porque uno a uno, con sus premios, sorpresas, hacemos más grande esta hinchada, esta institución, que alegría nos ha dado a todos, ¿no? Sí, sí. Y alergias a otros. ¿Qué hacemos hoy de noche para salir a Puerto Viejo? Soy más de analizar el partido, me gusta más ver cómo juega el equipo, estar al tanto de la alineación, yo que sé, la táctica que se propone, de cuestionar ciertas cosas, de aprender más de fútbol. Y asimismo, también dejando de un lado también todo el fanatismo, me tocó a veces estando en cancha, por ejemplo, dejando de lado lo que es ser hincha y a veces aguantándose cuando quería saltar por gritar un gol o cuando veía alguna cosa del árbitro mal y no podía decir nada. Entonces, todas esas cosas pienso que me adapto a lo que me toca. No, a la fuerza sur de Loja, un saludo inmenso, siempre están pendientes de Planeta Albo, están participando para el mural de los 82 años de Gloria. Y ya saben, el resto de salud es para quien... Santi. No me voy a quitar la camiseta de hincha para ir detrás de un micrófono. Claro, o sea, no me gustaría. Obviamente la responsabilidad es grande, ¿no? Porque hay gente, cientos y miles que hiciéramos siguiéndonos por las redes sociales, siguiéndonos por los sábados en la radio. Entonces, no puedes tampoco decirle y desfogar lo que fuera de cámaras o fuera de micrófono puedes decir porque tu responsabilidad es... Una palabra puede involucrar a muchas personas y a muchas... La palabra define. Exactamente lo que tú decías. O sea, no sé cuándo desbordó más un poquito la pasión por tratar de documentar las cosas. Yo veía así con una sana envidia las barras extranjeras que tú te metes y encuentras bastante bibliografía, encuentras videos, encuentras fotos. Entonces yo decía, bueno, nosotros también somos emprendedores, ¿por qué no podemos hacer eso? En Chile me parece que fue cuando más me impresionó, más que Argentina, ver todo ese estado que cantaba a unísono todas las canciones, ¿no? Y toda la gente lo vive así, les gusta cantar, tienen muy en la mente eso de que los goles bajan de las gradas, ¿no? Y eso es lo que nos falta a nosotros. No te digo que esté mal que estemos sentados, pero... Pero canten. Canten. Yo creo que ahí en cambio viene el tema sobre cómo llegarle al resto de hinchada. Porque, por ejemplo, la MV es el alma del estadio de liga. Eso lo dice cualquier dirigente de liga. Pero sí hace falta que el resto del estadio cante. ¿Cómo es eso? Difundir la música que justamente la MV la saca. Eso es lo que yo he podido ver en otras barras fuera del país. Así, cuando llegue el momento y sacan una barra nueva, el resto del estadio por lo menos la atarerá o medio la cantará y poco a poco se hace más famosa. Eso es lo que está faltando, creo yo, en el ámbito de barra. Así, todo el estadio de liga conocerán las barras. El bombo, la murga y todo lo que es en la General Sur Baja, lo que uno le hace sentir y acordarse que aquí lo tiene liga. Muchachos, gracias por estar siempre pendientes del Planeta Algo, por escucharnos sábado a sábado. Se viene el aniversario del programa, no se olviden grandes sorpresas, grandes premios. Y sí, como les digo siempre, aguanta el Aú, larga vida el rey de copas y a liga le hace grande su gente. Este ha sido el cuarto episodio de la tercera temporada de Planeta Algo. ¡Aguanta, dale! Muchas gracias. El sentimiento que los veo adentro de mi corazón Que me honraría todo por ir a la cancha y verte campeón Sí, como ponga huevos para que este año pueda festejar una vuelta más. Esta es la mamosa banda que se alienta siempre Se llama la muerte blanca y siempre está presente La que cobran los toreros y a la policía ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.